Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 4 del evento especial del Porsche Carrera GT con el grandísimo Porsche 911 Targa 4S, ya es la cuarta etapa, así que si no te quieres perder cómo conseguimos todos los objetivos continúa viendo el vídeo. A ver, lo primero de todo, ya he completado completamente la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 solamente me queda el objetivo del Porsche Taycan Turbo S, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué tal esta cuarta etapa como veis tengo 3 planos pero solo me han salido 2 en sobres, así que por el momento de 30 sobres solamente me han salido 2 el drop por el momento bastante, bastante malo. Vale, 300 fichas más con el Porsche Taycan Turbo S tenedlo en cuenta, si os estáis faltando el pase leyenda, además de todos los beneficios que ya sabemos si las recompensas que puedes obtener, por el momento en este evento especial parece que, oye, también están dando buenas recompensas, 300.000 créditos y 300 token por el momento. Vale, 6 botellas de nitro, 2.000 metros de rapado perfecto y bajar de 1.36, así que sin más dilación vamos a comenzar. Vale, vamos a darle con el Porsche 911 Targa S ¿de acuerdo? Osaka, qué bien, queridísimo circuito, Osaka, revolución industrial, como ya sabéis es el gran circuito que nos encanta a todos gracias Osaka 15 de marzo, qué buen día es hoy, qué buen día y qué gran fecha señores, qué gran fecha, cuarta etapa y qué grandes cosas hay hoy vamos a comenzar, hay que derrapar 2.000 metros y 6 botellas, además de bajar de 1.36, vamos a derrapar un poquillo saltamos vamos a seguir derrapando, esa botella no la hemos cogido, bueno, no pasa nada, no es perfecto ahí, vamos a ir por el túnel, de todas formas, hay que ir planteando por si vamos a ir por algún otro lado que por el momento botellas no vamos ninguna, metros derrapados vamos unos cuantos vamos por aquí aquí ya vamos a empezar a coger las primeras botellas, vamos a derrapar un poquito y así no perdemos mucho tiempo, yo creo que de tiempo vamos a ir bien vale, vamos, 2 botellas, hay que recoger 6, vale aquí va a haber unas cuantas, así que tampoco hay problema y hay que bajar 1.36, yo creo que no va a haber problema en que bajemos de 1.36 pero bueno, oye, nunca se sabe, esta zona la hacemos derrapando que los 2.000 metros derrapados no sé si va a ser relativamente fácil, al menos que los vayamos buscando vale, ya vamos, 3 botellas de nitro, eso sí debería haber ido por la izquierda que hay más botellas de nitro si en este no consigo el de botellas de nitro, no os preocupéis que lo conseguiré en el próximo hay que hacer 1.36 ya estamos casi terminando, el tiempo no va a ser problemático como tal pero lo único, el tema del derrape vale vale, quedan ya unos pocos segundos vamos a quedar por debajo 1.36 lo único que no sé es si hemos sido capaces de derrapar 2.000 metros y las botellas no hemos sido capaces de conseguirlas no no hemos conseguido ninguna de las dos opciones eso sí, hemos bajado 1.36 y conseguimos sobre vale, ahora vamos a darle un segundo intento y vamos a ver si ya somos capaces de conseguir los 2.000 metros derrapado y las 6 botellas de nitro vale como veis el tiempo es relativamente fácil de conseguir pero es verdad que derrapar 2.000 metros penaliza bastante hay que ir viendo donde se puede ir derrapando 2.000 metros son muchos metros de derrapar así que a ver que tal conseguir las 6 botellas más o menos se puede o sea, hemos conseguido, creo que han sido 4 nos han faltado 2 ya sé más o menos por dónde ir para conseguir alguna botellita más así que sin problema vamos a tener y el de 2.000 metros si vas a conseguir los 2.000 metros tampoco no hay ningún problema en conseguir ese objetivo el problema es que lo que me gustaría es conseguir todos los 3 objetivos en una sola carrera así que vamos a ir por aquí tranquilos metemos un poco nitro y derrapamos y cogemos la primera botella de nitro vamos a ir por la ahí, a ver si me deja nada, vamos por la derecha quería ir por la izquierda que había más botellas de nitro vamos a seguir derrapando como sabéis si soltáis el acelerador no pierde tanto tanta velocidad el coche de acuerdo aquí derrapamos y vamos cogiendo una botella de nitro 2 botellas de nitro vamos 3 4, 5, 5 tengo aseguradas ya lo que no sé es cuál es la sexta vamos a vamos a fijarnos bastante bien para conseguir por lo menos 6 botellas de nitro y no volvernos a quedar sin botellas de nitro aunque quería haber ido por la izquierda y no me han dejado todos los coches por aquí a ver, esto sí que es importante ir por la izquierda para conseguir esta botella y aquí tenéis otra botella vamos 5 me falta una tengo mis dudas vamos por aquí he venido por aquí sobre todo para coger esta sexta botella porque si hubiese ido antes por la izquierda lo podríamos haber hecho vale ahora vamos a ver y aquí hay otra botella más vale sin problema vamos a darle caña y a quedar por debajo de 1,36 oh 1,36 123 bueno vale pero las botellas por lo menos hemos conseguido de acuerdo vamos con el con el tercer intento los metros derrapados lo sigo viendo complicado salvo que vayamos a buscar metros derrapados pues vamos a ir sobre todo a botellas de nitro y a y a conseguir sobres y luego voy a hacer una solo de derrapar metros y botellas de nitro de acuerdo porque yo creo que las tres cosas a la vez va a estar difícil al menos que ya me sepa la rupta exacta pero es que todavía 2.000 metros derrapados me parece mucho como no te va poniendo en ningún sitio cuánto te queda no sé cómo de cerca me he quedado pues no os puedo decir si voy a poder hacer los tres bueno vamos primero por las botellas la primera aquí yo sí que os recomendaría venir por la izquierda porque he visto que aquí segunda podríamos ir por esos túneles que igual está mejor ya digo que en este no voy a intentar derrapar tanto vamos a a hacer tiempo y a coger las botellas conseguir las botellas a hacer 1.36 es bastante bastante sencillo vale solo que no tenéis que hacer la mejor ruta sino algunos cambios tenéis que hacer por la izquierda por ejemplo aquí que eso sí que viene bien y en los altos si veis que vais un poco mal pues hay dos botellas más que lo tengáis en cuenta vayáis contando más o menos seis por si alguna yo que sé no habéis sido capaces de coger así que facilito lo dicho aquí si venís por aquí abajo es más lento de todas formas hay que hacer 1.36 tenéis mucho margen 1.36 es mucho tiempo creo que ya he hecho más de seis pero bueno por si acaso para que veáis las botellas cogemos todas y los 2.000 metros derrapados pues no lo sé 1.27 sin mucha dificultad hacer el tiempo y ahora vamos a hacer una solo centrándonos en derrapar ¿de acuerdo? lo he dicho este este no se puede hasta que no tengamos el Porsche Taycan así que pero bueno hacer 1.36 no creo que sea difícil nada siguen sin salirnos planos del Porsche Carrera GT mira que los estoy esperando que por el momento solo me han salido 2 y hemos abierto ya 30 pues no sé cuántos ¿no? 33 32 33 sobres y solo me han salido 2 por el momento el drop es bastante 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 malo como estáis viendo y luego más tarde voy a subir vídeo del Grand Prix si hoy es el gran día hoy han abierto la Q1 del Grand Prix y luego subiré vídeo del Grand Prix como sabéis hay 50 participantes ya me ha tocado grupo luego si queréis antes de que acabe el vídeo os enseño el grupo y así vais a saber con quién me va a tocar enfrentarme he visto que me ha tocado un streamer así que mucha suerte a todos a ver si tenemos suerte si somos capaces de clasificarnos de los 50 claro solo vamos a ir por aquí solo clasifican ahora vamos por aquí arriba y cogemos esa botella de nitro que yo creo que lo hemos cogido por abajo hay dos botellas de nitro de todas formas de los 50 solo clasifican 20 así que suerte por cierto solo dura 22 horas así que si me estáis viendo el vídeo hoy 15 de marzo importante que participéis en el Grand Prix que mañana ya no va a estar bueno 22 horas ahí hasta depende de donde seáis hasta mañana a primera hora pero tenedlo en cuenta vale ahí no he podido coger se me ha ido un poco por el derrape estoy derrapando todo el rato pero esta vez sí que voy a conseguir los 2000 metros derrapados y quién sabe igual hasta soy capaz de hacer todo ahí ya sí hemos cogido ese estoy derrapando todo 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 el rato vale yo creo que que me da para bajar de 1.36 ¿no? vamos a darle caña no, no me da no me da no me da no me da así que sigue derrapando no vaya a ser habría que haber contado yo creo que si derrapas mucho al principio no hemos ido mal ahí están los 2000 metros derrapados creo que puedo creo que ya en este último intento vamos a intentar hacer los tres ¿vale? consiste en derrapar mucho y al final me la juego y le doy un poco caña porque no hemos pasado tan lejos de 1.36 y hemos conseguido las botellas así que lo dicho luego vamos a tener vídeo además del Grand Prix quienes son las 50 personas con las que me han tocado pasan los 20 mejores y ya dependiendo del tiempo estarás en el nivel 1, 2, 3, 4, 5 lo que os expliqué en el otro vídeo y ya veremos qué es lo que sucede en qué nivel yo espero que estar me gustaría nivel 3 si os soy sincero me gustaría nivel 3 es mejor 25% no he mejorado para nada el Porsche igual lo tengo que mejorar y bajar un poco el tiempo quizá así bajo de 1.17 igual con 1.16 y pico puedo estar en el nivel 3 y no peligra tanto más o menos estoy en grupos de amigos que me van diciendo cuáles son sus tiempos y en qué niveles en qué nivel están no lo sabemos pero bueno ya me los imagino por quiénes son entonces para saber para conseguir por ahí que era lo mejor para conseguir todo así que os recomiendo ahora no voy a conseguir no voy a conseguir todo vamos a ir derrapando que vayáis por ese túnel abajo porque es ir recto y no se pierde tanta velocidad aquí si venís por donde acabo de venir yo ahora hay más saltitos y eso y va a ser más difícil conseguir buen tiempo y recoger botellas y todo y además había por lo menos una botella más cosa que por arriba no hay botella de nitro así que os recomiendo que vayáis por ese túnel aquí que lo hagáis todo derrapando vamos a intentar yo sí que voy a intentar bajar de 1.36 es verdad que estoy derrapando mucho y no he ido por donde quería ahí tenía que haber cogido esa botella porque ya no estoy seguro si voy a tener todas suficientes voy a tener que ir por abajo claro si vas por por el túnel anterior probablemente no es necesario que vengas por aquí ya la última sprint no me va a dar tiempo así que vamos a aprovechar coger esta última botella no hemos conseguido bajar de 1.36 yo creo que se puede todo hay que decirlo creo que se puede conseguir las tres cosas en una sola carrera ir por el túnel que he hecho en la carrera cuarta ir derrapando y luego al final dependiendo del tiempo que veáis dadle caña porque yo creo que se puede conseguir todo los 10.000 y las 6 botellas de nitro los 2.000 metros de derrapado yo creo que se pueden conseguir bueno aquí veis como hemos conseguido todos los objetivos este hasta que no tengamos el Porsche Taycan Turbo S no se puede así que espero que os haya gustado esta cuarta etapa luego hoy más adelante voy a subir del Grand Prix así que si no os lo queréis perder suscribiros aprovecharos y nos vemos en un próximo vídeo y lo dicho pues a ver la próxima etapa es con el 918 Spider esto subiremos mañana la quinta etapa así que si no te quieres perder ninguno de estos vídeos el Grand Prix son la etapa 5 dale a este circulito verde suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.